Hoy en nuestra provincia, el crecimiento es una realidad. Con la gestión Corpasi, Catamarca crece. 911, la nueva línea de la policía. El gobierno de Catamarca puso en funcionamiento la línea 911 para llamados al comando radioeléctrico de la policía en toda la provincia. Con equipos de alta tecnología, más líneas y operadores, este servicio se suma a la tradicional línea 101. En la ciudad de Catamarca, este sistema ya cuenta con 240 líneas rotativas y GPS en los patrulleros. Más rapidez y mejor respuesta para construir, entre todos, una provincia más segura. Gobierno de Catamarca. Tiempo de crecer.